aquí. Qué gusto verte. Muchas gracias por invitarme y por darme el espacio, la verdad, y por interesaros sobre el trabajo que estaba haciendo. Así que nada, contadme un poco qué queréis saber. No, mujer, bueno, pues esto es más que nada una charla. Suele ser charlas muy casuales, muy relajadas. Bueno, pues porque también aparte de querer saber sobre tu experiencia personal respecto a la cobertura que tiene que ver ahorita con lo relacionado al COVID, pues también nos gustaría saber como quién es la persona que está detrás de la cámara en el día a día en estas coberturas, ¿no? Entonces hablaremos un poquito de ti, de tu trayectoria, un poquito de cómo es que llegas tú al fotoperiodismo, lo que te motivó inicialmente y después, bueno, pues finalmente tus proyectos que has tenido varios, ¿no? Importantes y diversificados en temas, ¿no? Desde la Amazonas, la India, pues tus temas de la explotación minera, todo lo que has estado interesada en. Para caer en esta realidad, ¿no? Que de repente rompe paradigma, rompe esquema y pues te dice para, porque hay que parar todo y porque viene una nueva forma de asimilar la fotografía y lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, más o menos esa va a ser la estructura de nuestra charla de hoy. Vale, perfecto. Pues se empieza un poco, ¿no? Bueno, yo soy fotoperiodista hace 10 años, más o menos, me licencié. Empecé a trabajar en prensa diaria, pero bueno, luego a partir de ahí fui dando bastante tumbos, porque ganarse la vida como fotoperiodista es bastante complicado, pero sí que al principio pues intentaba generar un proyecto, dos proyectos al año, fuera de España. Como tú bien has dicho, proyectos en la India, en Latinoamérica, en África, en algunos países árabes, como el Cairo, Egipto. Y entonces, este año justo, sí que estuve como un par de años un poco más perdida por el tema económico y va siendo pues fotografía de otras vías para poder ganarme la vida. ¿Qué tipo de foto? Bueno, hacía fotografía de boda también, fotografía social, todo un poco lo que salía, ¿no? Estuve un par de años y este año justo empecé a colaborar con un periódico que empezaban a hacer ahora, aquí en España. Por aquí los medios de comunicación desde el año de la crisis, en 2004, no, 2008, perdona, los medios de comunicación pues iban bastante en caída, ¿no? Entonces empezó a surgir la figura del freelance, que yo realmente he sido freelance toda mi trayectoria profesional y empecé este año pues un poco a encaminarme con este periódico nuevo que estaban haciendo, que, bueno, había varios proyectos que estábamos, que teníamos en marcha y llegó la pandemia. Entonces llega la pandemia y supongo que como los primeros días, ¿no? Todo el mundo empieza a pensar en todo lo que se le viene abajo, todos los proyectos caídos, que va a ser del 2020, etcétera, etcétera. Pero eso me permitió un poco a... Bueno, yo formo parte de la OPIF, que es un sindicato de imagen libre, de periodismo libre, fotógrafos freelance. Te dan bastante cobertura, tanto judicial y apoyo. Y bueno, y esto fue un poco lo que me... Bueno, al final salí a la calle y empecé a fotografiar todo lo que me dejaban, ¿no? Al principio, porque sí que hay una crítica bastante repetitiva durante todo el COVID aquí en España. Que ha habido mucha censura, sobre todo en las primeras semanas, para poder entrar en hospitales, temas de funerarias... Bueno, en fin, donde realmente estaba la noticia, estaba la historia de contar, porque hablamos de una crisis sanitaria. Pero, sobre todo, al ser freelance, los freelance nos hemos encontrado, pues, con muchas puertas cerradas. Entonces, empecé... ¿Cómo empecé? Pues, a documentar un poco lo que realmente tenía cerca, el ratio mío. Pues, desde historias más personales, una familia con COVID, como lo vivían, con dos hijos en una casa, el confinado en una habitación, etcétera, etcétera. Bueno, otro lado, mi padre, ¿no? Es 61 años, dos años para jubilarse, pero como es del sector de la limpieza, él ya le tocó, digamos, era del sector de la construcción y ya le tocó la crisis de lleno. Ahora se reformó en el tema de la limpieza y ahora le viene a dos años antes de jubilarse una pandemia. Y él, desde el minuto uno, tuvo que ir a trabajar, ¿no? Con lo que conlleva tener 61 años, la preocupación mía, obviamente. Y le hice un seguimiento en el transporte público, que en aquellas semanas no... Era como impensable, ¿no? La verdad que las fotos parecen como muy dramáticas, pero al final... Ha sido de las historias más visibilizadas que he hecho, la verdad. Pero, al final, no deja de ser el trayecto de una persona que va a trabajar, ¿no? En un contexto del COVID y de la pandemia. Y ya empecé, el ratio empezó a crecer, a crecer, hasta que, mira, ahora la semana pasada y esta, y estoy trabajando en un par de hospitales también, que estoy haciendo la cobertura y cómo se han transformado a través del nuevo contexto, a raíz del nuevo contexto. Ya quedan menos contagios y menos personas ingresadas, pero ahora sí que dejan entrar, ¿no? Entonces, es como, bueno, vamos haciendo un poco, también, documentado, pues, redes vecinales, porque, claro, luego el contexto también, esto se convierte económicamente en un montón de familias que no tienen dinero, que no van a llegar a final de mes, que sus sueldos se han visto afectados. Y ahora, pues, hay muchas redes vecinales que se están dedicando a poder llevar comida a todas esas familias, que al menos en Barcelona, que es donde me he movido yo, y área metropolitana, están bastante afectados. Por otro lado, también documenté la parte rural, que esto es también que estoy trabajando, por el tema de la inmigración, asentamientos ilegales, con todo lo que conlleva, pues, vivir en condiciones insalubles, sin medios de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Que los pueblos, aparte, sabemos en las zonas rurales que la media de edad te supera, pues, es muy mayor, que, de hecho, el COVID es lo que, al sector que más afecta. Y, bueno, y este es un poco el resumen, ¿no? Pero cada semana voy generando, pues, un par de historias, o temas, por ejemplo, de funerarias, temas de hospitales. Pese a que ahora parece que hay un ambiente un poquito mejor, hemos, nosotros al menos hemos entrado en la fase 1, en Barcelona hoy, pero igualmente, ¿no? Esto creo que va a ser un tema para muchos meses. Exactamente, creo que sí va a ser un tema que va a perdurar para varios meses, incluso, pensé, piensan, hasta un par de años en los términos de readaptación a una vida normal. Retomando un poco de lo que decías, Nuria, comentas ahorita el tema de que, bueno, al principio de la pandemia hubo secrecía, hubo ocultamiento de información al público, bueno, por miles de razones. Entonces, una de las razones por la cual se nos hizo, aparte de interesantísima tu perspectiva, porque vimos tu cobertura, cómo ibas, obviamente, mucho más avanzada en el proceso de la pandemia respecto a México, es justamente eso, ¿no? Que pudiéramos compartir las visiones de lo que está sucediendo aquí y de lo que sucedió allá al inicio, porque ha sido muy parecido por lo que tú lo comentas. También ha habido mucha información, muchos rumores de escasez de información, de secretos de información, de mayor número de muertes, de lo que se reporta, de mayor número de casos, de lo que se reporta, ¿no? Yo veía tu galería de Instagram hace unos días y vi que un día estabas en una marcha feminista, ¿no? Y tu siguiente post ya es como, ya estoy en un tema de coronavirus, porque el primer caso que se dio en Barcelona fue por ahí del 26 de febrero, más o menos, no mal recuerdo. Y, bueno, pues ya para el 15 de febrero tú ya estabas documentando el tema de COVID, ¿no? Como bien lo dices, como freelance, como persona que no tiene el acceso por parte de la prensa directamente a muchos medios, ¿cómo has hecho tú para sortear estos espacios que han sido, pues, privados de acceso y que finalmente has podido extraer esa información? Sí, mira, como tú bien dices, sí, es un poco todo paradójico, pero el domingo antes del confinamiento era la marcha del 8M, ¿no? Y sí que se escuchaban rumores y demás, pero, bueno, yo fui a la marcha a hacer fotos como llevo haciendo varios años y, bueno, tampoco estaba bastante ajena a todo el tema, pero sí que al siguiente fin de semana, el viernes, está ya, bueno, que hay un estado de alarma, que nos van a encerrar y yo el domingo juego aún con esto que no se sabe bien, si vamos a estar confinados, si no, si van a multar, si no van a multar, qué pasa con la prensa, qué pasa con los fotógrafos, cuáles son, digamos, los trabajos de primera necesidad, sí que sí van a poder trabajar. Bueno, en fin, cogí la cámara y me fui a Barcelona. Yo vivo a las afueras, tengo que decir. Entonces, yo vivo en el área metropolitana y, nada, cogí la cámara porque al final lo que tenemos los fotógrafos, es que aparte de hacer la foto lo queremos ver con nuestros ojos y yo necesitaba verla a Barcelona en ese momento de... No sé si habéis estado en Barcelona, pero, bueno, los sitios más emblemáticos que normalmente estaría lleno de gente, lleno de turismo y un domingo por la mañana estaban vacíos, ¿no? Y esto fue el... Claro, al final, también es un desarrollo mío personal. Como a todos, yo también me quedé parada y, bueno, y obviamente tuve que hacer mi proceso de asimilación, pero enseguida sí que es cierto que yo me lancé a la calle. ¿Cómo lo hice? La primera semana, la verdad que descolocada. Entonces, iba picando puertas, amigos que trabajan en hospitales, pues, bueno, lo típico, ¿no? Empiezas a tirar de tus redes, oye, mira, que quiero entrar, que quiero hacer esto, ¿qué está pasando ahí dentro? Esto, lo otro... Bueno, va a tirar todo de todo, contactos, contactos, contactos. La primera semana son puertas cerradas totalmente. Entonces, como te he dicho, empiezo a generar historias porque me doy cuenta con la historia de mi padre que al final lo que también la gente quería ver o, bueno, o se sentía más identificada son las historias personales. Porque, digamos, que las primeras semanas eran bombardeos de noticias, pero solo había números, era súper impersonal, números de fallecidos, números de contagios, pero, claro, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de todos esos números, ¿no? De esos contagios, de esas personas que están afectadas, esas familias que no se pueden despedir. Y, bueno, y fui sorteando, la verdad, la primera residencia en la que yo puedo entrar, ¿no? Que os voy a contar la historia, pero que, vamos, que yo haya pasado unos días y estoy bien. Pero, bueno, la primera residencia que puedo llegar a entrar es porque yo me entero que tengo a mi abuela que está allí con demencia y me entero que una de las mujeres de la residencia pues ha dado positivo en COVID y los del Instituto Catalán de Cataluña, los sanitarios, iban a hacer las pruebas. Pues esa mañana, sin decir nada a nadie, me presento a las 8 de la mañana a la puerta y la directora, pues, bueno, la llamo y me dice, bueno, no lo sé, no sé si vas a poder entrar. Digo, bueno, ya estoy en la puerta. Ah, ya estás en la puerta. Bueno, pues pasa, ¿no? Entonces, bueno, ya me dieron todo el tema de seguridad, a los EPIs que podían tener ahí disponibles para mí y entré y mi abuela ya le habían hecho la prueba, pero, bueno, le hice como un retrato antes de irme, la fui a saludar y, desgraciadamente, mi abuela falleció el viernes de toda la residencia, las tres que habían dado positivo, una de ellas fue mi abuela, no la he podido superar y el viernes, pues, falleció de coronavirus. Claro, ahí también entra una tesitura que luego, si queréis, os enseño alguna foto porque esto aún ni lo he publicado ni he hecho nada, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí yo me siento un poco en deuda, ¿no? Con todas las historias que he documentado todas las semanas y las ganas, no ganas, ¿no? Pero sí las ganas que tenía de visibilizar un poco más el tema, por ejemplo, de los entierros, ¿no? De las personas que han sufrido, que no han podido despedirse, ¿no? Entonces, ahí entra un conflicto conmigo misma y si documentaba el entierro o no lo documentaba. Al final lo documenté, ¿no? De todo lo que conlleva pues hablar con mis familiares, mi padre, mi tío, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final yo creo que hay que ser coherente con lo que haces y si cuento las historias de los demás también debería contar un poco la mía, ¿no? Y más en el contexto en el que estamos hablando, ¿eh? Como si fuera o si hubiera sido otra cosa pues quizás no lo hubiera hecho, ¿no? Pero en el contexto del COVID sí que me sentía como muy ligada a todas las historias y todas las personas que habían colaborado y porque también era un contexto difícil, ¿no? Que alguien te abra la casa, por ejemplo, ahora me acuerdo de María, de una señora de 90 años, Tamara era la persona que le hacía la compra, ¿no? Que es la vecina. ¿Cómo lo vive una señora de 90 años? Y ella me abrió su casa, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, etcétera, pero claro, en un contexto difícil. No me conoces de nada, voy a tu casa, te hago las fotos, te pregunto, entonces todo esto también ha sido bastante complicado, ¿no? Pero he podido sortearlo, al final es un poco la coherencia, ¿no? Y el ser honesto también con lo que quieres hacer y hay gente que sí que te abre las puertas, ¿no? Y te quiere contar la historia, ¿por qué no? Sin duda, lo que podemos ver que está sucediendo es que empezaste en el orden en el que emocionalmente se debe empezar un proyecto pues en el que somos nuevos, ¿no? Finalmente, en el periodismo hay áreas que se van dominando, que se vuelven más fáciles detrás de un proyecto escrito, vas y te vas a Bolivia, vas y te vas a Egipto y tienes una estructura un poquito más sólida de cómo hacer un proyecto, pero para el tema de la pandemia todos somos nuevos y te fuiste aproximando de poco a poco desde tu papá, de tu familia, de tus amigos, lamentablemente y lamento escuchar esto que tu abuelita haya tenido este parecimiento y no lo haya librado, pero creo que esa estructura tan sentida y tan profesional que estás llevando ha ayudado mucho a que el proyecto también que es nuevo pues te permita contar esas historias de manera tan auténtica, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Al final tampoco es algo que me planteaba, esto también me surgía porque también a medida que yo iba haciendo historias pues también había gente que contactaba conmigo y, pues mira, está pasando esto aquí, ¿te interesa? ¿no te interesa? Entonces, claro, también ha sido también ayuda también te digo de los externos, ¿no? De personas que han ido viendo mi trabajo, les ha interesado, les ha gustado la manera que lo hacía porque, claro, aquí el problema también que hablábamos antes de la censura se escudan un poco el respeto a la familia, el respeto a la intimidad, ¿no? Claro, ¿quién te dice que yo no trabajo con respeto, ¿no? Es como un poco siempre el demostrar un poco más de lo que ya haces. Pero bueno, que al final el tema de la fotografía, el tema del fotoperiodismo se basa en eso, ¿no? Se basa en tus trabajos y en tu manera de ver las cosas y así comunicar, ¿no? Que es un poco... La importancia que yo le doy es la visibilidad de todas esas historias, más de que yo esté detrás o no. Pero sí, sí, ha sido difícil a veces, pero a veces han habido historias pues bonitas, no dramáticas, que también un poco es lo que buscaba, ¿no? No siempre tampoco el drama, ¿no? Claro que hay drama, eso ya lo sabemos y si he podido fotografiarlo, fotografiado. Pero también ha habido historias muy bonitas que creo que también han debido de ser contadas. Claro, por lo que he visto has fotografiado también los casos de personas que se han recuperado, ¿no? Ahorita que comentas el caso de María, se llama la señora de 91 años, que su compañero de piso había padecido pero ya estaba mejor, pero aún no volvía todavía, ¿no? Sí, estaba recuperándose y señora María debe estar esperando a poder volver a verlo con muchas ganas. Y claro, también necesito un poco también de las historias que tampoco me desconecto totalmente de todas las historias. Venga, voy, lo hago, que también es algo bueno que tenemos los freelance, que no tenemos la presión obviamente de la noticia al día siguiente. Podemos trabajar los temas con más profundidad y tampoco me desconecto de esas historias. Voy al tanto, voy a ver qué pasa. Por ejemplo, el caso de la familia que sí que vivió con un miembro, un COVID, pues ahora él forma parte de una investigación sobre los anticuerpos. Dono plasma, pues ya le hice el seguimiento. Vamos al hospital a ver cómo donas el plasma. Son como historias que van enlazándose y se van alargando en el tiempo, porque todo tiene sus consecuencias también. Claro, pero al final vas a tener un cúmulo de historias bien completas y bien complejas también, porque bueno, finalmente la información no siempre va hacia donde uno quiere, pero también para términos positivos. Chicos que están presentes en la sala en este momento, recuerden que pueden hacer sus preguntas, ya sea por el chat, lanzar el audio, intervenir, porque creo que tenemos muchísimas cosas que platicar y el tiempo va a ser muy limitado hoy, pero estamos ante una fotógrafa muy talentosa y aparte que se ha enriquecido su acepto fotográfico porque ha fotografiado las residencias en donde ha estado, los hospitales, ha estado en el metro, ha estado en la ciudad, ha estado en las zonas aledañas, en la periferia de Madrid, en zonas también limitadas. Ha hablado con comerciantes locales en su forma de cómo se ha reestructurado la forma de hacer sus ventas para poder sobrevivir en mercados pequeños porque pues no todos tienen el ingreso asegurado y eso es algo que también queríamos comentar, Nubia, porque de repente cuando vivimos en un núcleo tan cerrado y tan abundante en información, porque la verdad es que nos están bombardeando de forma indiscriminada de información, tanto cierta como falsa, como buena, como mala, México de repente sentimos como es que México está muy mal porque la economía, México está muy mal porque el trabajo, México está muy mal porque la gente sigue saliendo. Creo que esos fenómenos se replican y se repiten en todos los países donde han estado afectados por el coronavirus, pero es importante que también nos cuente la persona que vive de aquel lado su experiencia. Por ejemplo, ¿tú cómo has visto en tus calles, en las zonas urbanas y rurales la dinámica social se ha modificado mucho? Bueno, claro, si me preguntas durante el confinamiento supongo que lo más destacado es el ambiente vecinal, ¿no? Lo que a lo mejor hablo con personas lo que ellos sí que destacan es, bueno, es que yo, los que sobre todo viven en edificios, es que yo no conocía al vecino de abajo o yo no conocía a la vecina de enfrente o me la encontraran en el ascensor pero nunca he hablado dos palabras, ¿no? Entonces esto también porque al final los seres humanos somos sociables por naturaleza y necesitamos sociabilizar y yo creo que este es un punto a destacar en todo lo que sea de confinamiento. No sé cómo lo habéis vivido en México, la verdad, pero claro, aquí la estructura digamos urbana es muy de edificios, cada uno digamos en su casa, se cierra la puerta, muy poca comunicación entre los vecinos y eso es un punto a destacar, ¿no? Si nos empezamos a hablar de lo que es las desescaladas, al final, claro, yo no, al final no digo datos porque al final los datos no sé ni quién sabe los datos reales, ¿no? pero por si nos basamos en los datos que han salido en los medios aquí hablamos de un 5% de la población afectada. No sé si son ciertos o no, pero eso es demasiado poco para una población como España. Por lo tanto, sí que hubo al principio como mucho miedo en el confinamiento, mucho respeto, pero sí que es cierto que luego hay imágenes que se han ido repitiendo pues playas llenas, gente con la fase 1 que parece que esté en la fase 6, yo no sé si existe la fase 6, ¿no? Pero digamos que lo vamos a hacer todo de carrerilla y eso quizás viene un poco a la poca empatía al final del camino, ¿no? Porque si no te ha tocado a ti o no conoces a nadie pues puede ser que parece que el ambiente se relaje y obviamente yo no voy a ser de las que ponga miedo aquí ni mucho menos, ¿no? Porque sí que es cierto que a lo mejor todo se tranquiliza y se relaja y eso espero. Pero sí, pero creo que un poco pasa esto, ¿no? También la cantidad de población, ¿no? Yo vivo a las afueras y no es lo mismo el centro de Barcelona que donde yo vivo. Entonces, todo yo creo que va un poco en base al número de personas y habitantes, ¿no? Y al final cada uno con sus historias, sus dramas familiares, con hijos, sin hijos, con problemas, no problemas. Entonces, claro, todo esto... A mí tampoco me gusta hablar, generalizar, ¿no? Porque la gente sale, ¿no? Porque la gente está en la playa. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Somos muchos y habría que ver cada caso, ¿no? Seguramente habrá gente que se lo habrá saltado, pero... Sí, claro. Y ha surgido una nueva forma de estigma social que es la de aquel que sale a la calle, ¿no? Porque ya está mal que salgas a la calle. Y, bueno, lamentablemente las condiciones que se dan, como decías de tu padre, que tenía que ir a trabajar en esas condiciones, pues existen en todas partes, ¿no? O sea, hay gente que necesita ir a trabajar, que necesita estar afuera y que, bueno, en ocasiones sí parece que son muchos los que están afuera. Nuria, tiene por aquí una pregunta. Dice Eric, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo te sentiste cuando entraste a los hospitales o a los lugares donde estaban los contaminados? Ya sea que el obtener una foto o una historia es gratificante, pero ¿cómo sentiste miedo, sentiste inseguridad al saber también que pudiste haber contraído el virus en ese momento? Bueno, quizás es una pregunta que si me la hubiera hecho quizás no hubiera ido, ¿no? Entonces, casi mejor hay cosas que no me planteo ni me pregunto. Sí que es cierto que al final es algo que te viene de dentro y no tendría explicación, la verdad, porque si realmente yo la primera semana quería entrar a los hospitales, quería... No sé si es que me podía más el fotografiar la historia que obviamente lleva siempre con todas las medidas de seguridad, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, no, no toco nada, yo mi cámara y ya está, ¿no? complica, porque yo también vivo en pareja, obviamente, ¿no? Y al principio sí que se me pasaba por la cabeza, ¿no? De decir, ostras, a ver si voy a complicar algo y lo voy a traer a casa y mi pareja puede ser que se afecte o no, pero la verdad que no es algo que pensaba que me martinizaba la cabeza, no, no lo pensaba, porque si lo pensaba quizás no lo haría. Entonces, no tuve miedo, la verdad, pensé que... Porque, bueno, al final el tema del contagio tiene que ser como muy directo y, bueno, y no se transmite por el aire que respira. Así que es cierto que, hombre, si trabajas 24 horas en un hospital de lunes, como ha pasado, a domingo o de lunes a lunes, la carga vírica era muchísimo más mayor que quizás yo que voy a estar una mañana fotografiando o el otro día estuve una mañana y el miércoles voy a la tarde. Entonces, son horas que, bueno, que aparte ahora también antes, claro, antes la crítica era que no había suficiente material de seguridad, no había suficientes cepis para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso gran parte de los contagios sanitarios fueron las primeras semanas. Ahora, ahora nada, ahora ya te digo, lo tienen súper controlado, sales de una habitación, te desinfectan hacia la otra, pasas, te desinfectas la cámara y te cambias la bata, te vuelves a entrar, te cambias los guantes y, bueno, vas un poco así y sin pensar en el miedo porque si no, el miedo es muy malo. Claro, porque aparte de todo, creo que lo que tú llevas por delante es esta misión de comunicar, ¿no? Y esa parte, bueno, pues no puede estar nublada por pensamientos, ¿no? Exactamente, que te puedan perjudicar. Pregunta Tamara también, dice que si hay alguna historia hasta ahora, hasta este momento, que te hubiera gustado documentar pero que no hayas podido acceder aún. Bueno, me hubiera, sí, quizás me hubiera gustado mucho acceder a las semanas del tema de las funerarias, ¿no? Que a los familiares no les daban ni siquiera la oportunidad de enterrarlos, directamente, era incineración, daba igual, aunque las funerarias ahora dicen que no, que daban la oportunidad desde el primer momento y eso es mentira porque conozco a familiares y conozco a personas que han sido afectadas, sobre todo la primera semana y no daban opción y, bueno, también como pasó las residencias, ¿no? Me personé delante, hablé con quien tenía que hablar, tenía una morgue al lado, una incineradora pero no me dejaron entrar. Si no te dejan entrar es porque no quieren que veas lo que hay dentro, obviamente, ¿no? Entonces, esto es lo único que me quedo y quizás también haberme podido entrar a los hospitales las primeras semanas pese que ahora pues creo que estoy haciendo un buen trabajo ahí dentro y, bueno, también hablar con las enfermeras sanitarios después de, ¿no? De las semanas de locura también es gratificante porque ya se emociona mucho al recordarlo, ¿no? Pero también coinciden muchas de decirme, ostras, ojalá te hubieran dejado entrar hace tres semanas, ¿no? Porque ahora, pues bueno, todo está un poquito más estable, obviamente el coronavirus sigue existiendo y está aquí, pero claro, ya está todo muchísimo más controlado, ¿no? Y ya no entra tanta gente contagiada y ya no hay tanto colapso sanitario, que era cuando realmente, digamos, era la noticia, pero pese a eso estoy súper contenta de estar documentando ahora mismo el hospital también con más calma, que me puedan atender bien porque tampoco quiero interferir en su trabajo porque los sanitarios creo que también han hecho, bueno, la labor de todo esto, ¿no? Y obviamente no quiero interferir en su trabajo ni mucho menos. Claro, la prudencia ante todo debe reinar y lo has hecho con toda la sanidad posible. Hay una pregunta por aquí de compañero Rafa. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchó? Hola, Rafa, sí. Hola, Nuria, gracias por estar con nosotros y compartiendo tu experiencia. Me ha surgido una pregunta ahorita con lo que has estado trabajando en los últimos días y la experiencia personal que también traes arrastrando. ¿Cómo es tu acercamiento? Porque es un trabajo muy, muy humano. O sea, ¿cómo te acercas a personas que están justo en una situación muy crítica en su vida? Y pues, o doctores, por ejemplo, gente, médicos, pues que están muy ocupados realmente, están concentrados trabajando, batallando contra esto y a veces como que el trabajo de un fotógrafo se siente como algo superfluo frente a lo que ellos están haciendo o lo que están viviendo, gente perdiendo familiares, gente enferma, este rollo. Entonces, ¿cómo puedes hacer esa conexión personal, humana, en donde accedan a ese momentito? ¿Cómo lo logras? Es una sonrisa, es como... Bueno, claro, a ver, yo porque soy una persona también como muy transparente, ¿no? Y muy sincera, yo no, yo hablo siempre de la honestidad y la coherencia. Entonces, yo les planteo siempre el tema, mira, y aparte, les planteo y les soy sincera, no sé si luego esto se podrá publicar en portada, en algún medio, no sé si lo voy a poder vender, esto forma parte de un proyecto que estoy haciendo un documental, que luego las salidas son diferentes, hay un periodo que te compra, que te publica, que tal, ¿no? Pero hay que ser coherente, ¿no? Y explicarles un poco qué es lo que quieres hacer. Obviamente, si tienes un contacto, pues también te facilita mucho el camino, pero la verdad que hasta ahora todo el mundo que me ha dicho que sí y me ha atendido, me ha atendido con plenitud, se veían interesados, porque ellos también piensan que también son los primeros interesados que se pueda visibilizar todo, tanto al principio de las semanas con todas las faltas, digamos, de recursos sanitarios, tanto ahora como ellos se han reinventado dentro de un hospital, ¿no? Entonces, ellos también están interesados. Si han visto, claro, ¿y esto qué es lo que les hace confiar? Pues el trabajo que llevas detrás. Si no tienes un trabajo detrás, claro, lo que me pasaba también la primera semana del COVID, ya, claro, el COVID era nuevo, yo no tenía nada del COVID, yo tenía, pues, lo último que hice, el 8M y los disturbios del tema independentista en Cataluña, que hubieron días que se quemaba Barcelona, y luego los proyectos, ¿no? Que he ido haciendo durante los últimos años. Pero claro, de COVID no había nada, ¿no? Entonces, claro, ahora ya que llevas un bagaje, que tienes unas historias detrás y una fotografía que más o menos, viendo algunos posts míos, ya puedes saber qué tipo de fotografía puedo hacer, pues la verdad que es un poco la reunión que tuve el otro día con los sanitarios, se trata de confiar. Ahora mismo es el punto de que o confías en mí o no me dejas entrar. Y obviamente la calidez humana y el estar cerca y el comprender y estar con una actitud activa de escucha e intentar también reformular cosas que a lo mejor ellos pues no lo ven claro. Me dicen, pues Nuria, yo esto no lo veo bien. Vale, oye, pues intentamos reformular, no te preocupes, yo no voy a sacar, no voy a ir a por el retrato del enfermo, a ver si me entiendes, ¿no? Entonces, bueno, tú vas haciendo también. Luego hay fotos a lo mejor que yo hago y a lo mejor no verás la luz nunca, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Pero una vez entras tienes que aprovecharlo y sobre todo pues yo creo que también es tu manera de ser, ¿no? De acercarme porque yo soy igual en una reunión con sanitarios que con vosotros que cuando salga, la verdad, porque soy así un poco, ¿no? Entonces, pero bueno, se trata de hablar y de hablar y de hablar y que todo quede claro y sobre todo que nada quede en el tintero porque luego hay malos entendidos y problemas, ¿no? Entonces, yo prefiero dejarlo todo clarísimo. Muchas gracias. Oye, también para ahondar un poquito en ello, ¿tienes algún procedimiento como que te firmen un release o algo así en caso de que tu foto vaya hacia medios de... Sí, no, sí, exacto. Por ejemplo, en las residencias no, no me han hecho firmar nada, pero en los hospitales sí. En los hospitales me hacen firmar pues el tema de preservar la identidad del enfermo, por ejemplo. Pero bueno, tú ya te las ingenias pues para hacer una fotografía pues a lo mejor de espaldas, siempre desde la parte sanitaria o una zona del cuerpo o alguna acción, ¿no? Tampoco vamos a por la cara del enfermo, ¿no? Que es lo que siempre también reitero. O que luego se haga alguna o pues obviamente al final estás haciendo fotos que tampoco puedes controlar, ¿no? Sí, pero intentas sobre todo para las publicaciones tener un poco de sentido común en ese momento. Muchas gracias y gracias por compartir tu trabajo. A ti, Rafa. Oye, pues sí, creo que la base, la línea importante aquí es como dices, la honestidad y la congruencia, ¿no? Esa parte es la que da esa certeza de que el trabajo va a ser bueno, ¿no? Aparte que por lo que sentimos tu vibra es hermosa y tienes toda esa actitud de trabajar súper positivamente, ¿no? Finalmente con una misión que es la de comunicar a través de la fotografía de manera muy honesta. Chicos, ¿hay por ahí alguna pregunta más para Nuria? Por favor, vamos a participar porque ahora es cuando, después va a ser más tarde. Bien, mi estimado Alex, por ahí. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes allá de España. Hola, Alex. Mi duda es la siguiente. ¿Qué cámara usas cuando haces tus proyectos? Bueno, pues la verdad que llevo dos equipos. Es la Canon Mark 3 con dos objetivos, el 35 y el 85 1.2. Ya está, no hago nada más. De hecho, me había planteado si hubieran surgido todos los proyectos que tenía para 2020, quizás haberme hecho un cambio a Sony. Negaré todo siempre haberlo dicho. quería probarla, la verdad, porque llevaba como un par de años siguiendo las nuevas de Sony y tenía ganas, pero ahora mismo me quedo tal como estoy por si acaso y sigo funcionando con el equipo que llevo y solo utilizo, casi todo lo hago con el 35, tengo que decir, pese que el 85 lo utilizo también para tener algún tipo de fotografía con ópticas diferentes, pero casi todo lo hago con el 35. Ok, gracias, muy bonitas fotos, ¿eh? Gracias. Gracias. Sí, creo que apuestas por lo simple y seguro para evitar estar con ópticas complejas y manipulando tu equipo durante el proceso de estar interviniendo espacios, ¿no? Sí, es que la verdad soy bastante desastre para esto, ¿eh? Entonces, por eso no he acabado de decidir con tema de Sony, porque Canon es como muy robusta, he trabajado con ella con temperaturas extremas en muchos lugares y sin preocuparme que le vaya a pasar algo, ¿no? Y las Sony aún las veo un poco no muy bien selladas y con lo desastre y bruta que soy en el fondo, pues me da un poco de miedo hacer el cambio. Así que Canon de momento ha funcionado bien y responde a ISO bastante alta súper bien también, con poca luz. Soy una persona que no utiliza mucho el flash. Cuando he hecho algún tipo de fotografía mejor más artística, pues quizás un punto de flash externo para dar alguna foto más creativa, pero con esto, con temas de documental, de fotografía documental, luz natural, la que me encuentro un poco. Sí, también de repente el flash es medio invasivo, ¿no? Sí, aparte, aparte de eso, claro. Por eso decía que solo cuando tenía que hacer algún tipo de fotografía más creativa, sí, pero ni me lo llevo muchas veces. Súper. Oye, yo sigo como fascinado porque estuve viendo tus proyectos pasados. Uno de los que más me movió, me pegó bastante y me hizo mucha atención fue el del pecado de ser viuda. Si bien son temas muy opuestos en términos de fenomenología social porque esto es históricamente sostenido por siglos y el tema del COVID es muy nuevo. ¿Cómo fue tu aproximación a llegar a este tema del pecado de ser viuda? Y cuéntanos un poco de él para los que no lo conocen en profundidad. Vale, pues el pecado de ser viuda, bueno, esto creo que lo realizaron, es que soy malísima para dos años, pero creo que hará como ocho años. 1.200 o 1.200 de ser exactos. Ah, mira, pues lo tienes tú mejor que yo los datos porque yo con las pechas ando muy mal. Esto fue de, surgió, yo fui a la India de viaje un año pero sin ningún proyecto ni nada. Me sorprendió mucho todo lo que la sociedad india, realmente todo lo que es el país. Me sorprendí algunas cosas para bien, otras para mal y entonces al año siguiente decidí ir porque quería hacer algún proyecto, no sabía realmente el qué empecé un poco a documentarme desde casa porque aparte todo es este tipo de proyectos documentales, hay mucha parte de investigación previa, no es llegar, encontrarme la historia y hacer las fotos. Entonces desde aquí empecé también a contactar con algunas onejes que trabajaban con estas mujeres. Bueno, el tema básico del proyecto es que las viudas en la India ahora sí que es cierto que todo está mejorando y en las ciudades pues no pasa, sobre todo en las zonas rurales sigue por tradición, pero cuando una mujer, cuando el marido de una mujer india se muere, digamos que la mujer pasa a ser un símbolo de mal augurio, entonces la familia la abandona en la calle, le quitan todos los ornamentos, la rapan, la visten de blanco y las condenan a vivir en la miseria toda la vida. Entonces había un pueblo que se llamaba Brindavan al norte de Delhi, a 250 kilómetros más o menos, donde se congregaban muchísimas porque allí al menos, bueno, y solo pueden comer una vez al día, que les donaban arroz y demás y se pasan el día restando en los ashrams, que son como templitos donde ellas se cobijaban durante todo el día, ocho horas diarias, entraban súper temprano, rezaban todo el día, salían para comer una vez y dormían en la calle. Habían, sí que es cierto que habían lugares, pues como, vamos a poner, como una especie de residencia, pero eran muy pocas las que podían acceder porque eran, claro, había muchas, ¿no? Y cada vez más y daba igual la edad, da igual que era, si fueras joven, mayor y la verdad que fue una, bueno, es un drama, ¿no? Porque incluso las mujeres habían sido abandonadas por las propias hijas, una hija-mujer que a lo mejor en un futuro puede ser igual, ¿no? Y puedes tener el mismo destino. Entonces era bastante impactante. El proyecto sí que es cierto que yo fui de la mano al principio de una ONG. Yo no sé si alguien de aquí es una ONG, yo de verdad que no lo toméis a mal, pero no creo mucho en las ONGs. Mi experiencia nunca ha sido buena. Cuando llegué allí nadie se presentó, luego, bueno, me quisieron pedir las fotos y demás, pero eso es traído de aparte. Y entonces al final un chico que vivía allí que también quería acabar con todo este tema porque él también tenía una abuela y, bueno, se sentía como también en deuda con la sociedad y vivía en este pueblo, me hizo de traductor. Durante una semana me pasaba las mañanas en la puerta de los Arran viéndolas a ellas solo saludándolas porque no hablaba su idioma tampoco y era como muy invasivo también, ¿no? El entrar, hacer fotos y irme, ¿no? Y poco a poco fueron confiando en mí y fui haciendo fotos durante dos, no llego a dos meses. Me quedé allí documentando un poco sus historias y fue de los primeros proyectos que hice y de los que más reproducción tuvieron aquí en España. Se expuso en varios lugares de España y, bueno, es un proyecto que fue de los primeros y creo que para mí él, no sé, tiene, es muy especial para mí ese proyecto. Tiene un peso emocional y un peso visual que sin duda es muy fuerte y se ve en él y justamente preguntaba por él porque quiero hacer una, es una, un salto en tiempos, ¿no? En ese momento estabas viviendo en uno de los países, bueno, estando en uno de los países con mayores problemas de salud, con problemas de inseguridad y todo este rollo. Para la mujer es un tema muy delicado vivir en India y, y bueno, pues de aquí pasamos a un periodo de ocho años después a vivir el tema de un coronavirus que va a reformar las formas en la que, pues, tú vivas tus proyectos también, ¿no? Porque te fuiste a hacer a Bolivia el tema de la lucha libre de mujeres hace dos años, te fuiste a ver con la crisis de refugiados por varios años también en Europa y este tema, ¿no? Sí. La forma en la que tú como fotoperiodista has vivido esta libertad de moverte, de trasladarte, es posible que cambie en los próximos años. ¿Cómo ves tú el futuro cercano en torno a tus proyectos que vienen en puerta y cómo vas a adaptarte tú a ello? Sí, al final, tampoco me he planteado mucho a nivel de futuro, pero sí que es cierto que bueno, yo creo que al final también la fotografía es como un desarrollo personal, ¿no? Y yo al principio de empezar en el camino de la fotografía tenía como mucha necesidad de documentar cosas fuera, fuera de España. No sé si es que porque vivía, no quiero decir que no hubiera historias en mi país, ¿no? Pero no sé si es que también vivía en un momento político tranquilo, bueno, al parecer tampoco había como mucho problema, empezó el tema de la inmigración, pero eso fue posterior, ¿no? A todos los viajes o todos los proyectos que hemos comentado antes, que sí que es cierto que creo que lo primero que hice por Europa fue el tema de los refugiados en Idomeni, que aquí empezó ya a generarse como un poco de brecha en Europa y decir, bueno, es que aquí también pasan cosas, ¿no? Sí que es cierto que ahora empecé en diciembre a documentar temas más de inmigración aquí, tenemos también el problema de los menores extranjeros que vienen sobre todo de Marruecos, hicimos un documental en diciembre, pude hablar con los chicos menores que viven en la calle en Barcelona, todo esto creo que ha empezado el camino también a desarrollar proyectos y a trabajar más en mi país, cosa que no había hecho mucho antes, pero yo creo que no había hecho mucho antes por lo que hablábamos siempre, ¿no? Del tema del freelance, del tema burocrático, que tienes que pasar muchísimos filtros para poder llegar a hacer un tema, ¿no? Y quizás, no quiero que me malinterprecéis, ¿no? Pero quizás hacer un tema en la India pues no ha sido tan complicado como a lo mejor intentar entrar a un hospital las primeras semanas con el contexto del coronavirus, ¿no? Pero bueno, hay cosas que tampoco son muy comparables, pero al final es el propio desarrollo que yo también voy llevando, ¿no? Sin plantearme mucho más, porque yo sí que es cierto que mi planteamiento era, pues bueno, desarrollar proyectos al menos este año en España con los que ya tenía con el periódico que he comentado antes, pero bueno, que ahora todo se ha vuelto a reformular y lo único que no ha cambiado es que sigo trabajando en mi país. Es lo único que no ha cambiado. Sí, eso es muy cierto y ¿sabes? Qué grato escucharlo, ¿sabes por qué? Porque creo que en muchos rubros he estado leyendo filósofos, he estado leyendo gastrónomos, he estado leyendo psicólogos y en general la industria de las diferentes ciudades, incluso los economistas, manejan que el tema que vivimos en los últimos 55, 60 años de una globalización inminente, de una interconexión hiperconectada del mundo, pues también originó que fuese más problema el tema de la pandemia, ¿no? Y también puso en relieve nuestras vulnerabilidades como sociedades, ¿no? O sea, somos sumamente frágiles y con un pequeño cambio hacemos que todo se caiga a la mierda, pues. Entonces, ahora todo mundo está empezando a voltear a lo local, la localización que se está llamando, ¿no? Es una globalización hacia lo local que va a interponer nuevos retos y justamente creo que esa parte que tú misma lo abordes es una conciencia natural pero también es una conciencia forzosa, ¿no? Limitarnos a trabajar en lo que tenemos cerca porque hay mucho que contar. Sí, exacto, ¿no? Bueno, pues al final inconscientemente estoy haciendo lo que un poco la sociedad ahora mismo en estos próximos meses, en los próximos años se va a sentir obligada, al frenar un poco lo que tú hablas de la globalización, ¿no? Que obviamente al final, sobre todo aquí en España nos han enseñado lo que es poder viajar cuando quieras, a costes bajos, poder moverte y bueno, y la globalización es la rueda que si algo falla pues se para, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué, no? Aunque yo en esto no estoy muy optimista porque al final yo creo que a nivel social ya una vez has probado digamos la manzana dorada va a ser muy difícil no querer volver a morderla, ¿no? Y es como, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí que, claro, obviamente a nivel de viajes este año yo creo que en el 2020 pocos aviones voy a coger, ¿no? Entonces, vamos a plantearnos de trabajar sobre todo en mi caso aquí y el 2021 pues ya veremos qué proyectos o qué líneas se abren. también un poco, yo no lo he comentado pero ahora también estoy expulsando un máster de mediación artística que es todo tema de transformación social a través del arte que parece que suena todo muy bien pero un poco también el darle un plus más a mi trabajo, ¿no? Y creer en la fotografía como transformación social y también esto también me arraigaba mucho a quedarme aquí al menos hasta que no lo acabara que lo acabo el año que viene y también por eso digamos que me ha acogido en España con la serenidad que yo tenía también planteado quedarme un año más acabar el máster y seguir con proyectos y trabajar lo que estaba haciendo hasta ahora. ¿El máster es en transformación artística, dijiste? Sí, es mediación artística Mediación Mediación que luego los objetivos yo creo que ha existido siempre pero un poco reivindicar lo que en la parte del arte como una transformación y trabajar con colectivos a través del arte como tercera vía y bueno intentar un tema de transformación de mejora de bienestar que un poco también con la pandemia hemos visto que sin la cultura pues tampoco no sé qué hubiéramos hecho. Sí, sin duda y bueno finalmente lo que comentas es el tema de la mediación artística y cómo el arte va a modificar las vidas en entornos sociales para esto interviene no solamente la iniciativa privada sino también el sistema de gobierno en el que se vive ¿cómo es que España interviene o apoya o en su momento reprime las manifestaciones artísticas? ¿Cómo lo vives tú desde la fotografía con tus conocidos me imagino que tienes conocidos en muchas ramas del arte? ¿Cómo lo viven allá? Claro, es que aquí desde el tema de la crisis se han ido recortando pues lo que ha salido a la luz que es sanidad educación y cultura entonces yo creo que es la base de cualquier sociedad y si tú vas recortando pues esto es un poco lo que tienes sí que es cierto que aquí también yo creo que también es un bagaje ya de historia política tampoco hace tanto que salimos de una dictadura en la que fueron de 40 años o exactamente no sabía decir pero sí más o menos y de oscuridad ¿no? cultural mientras todo el mundo seguía hacia adelante nosotros estábamos en la oscuridad si nos referimos en fotoperiodismo el fotoperiodismo aquí no está valorado lo que es la fotografía documental hay muy poca cultura en fotografía pese a que vivimos en un mundo de imagen de explosiones de cada día imágenes de redes sociales pero realmente el valor aquí en España poco a poco vamos subiendo pero poco poco se valora no sé si viene de una carga no sé si viene desde la parte política no sé si viene desde la parte de los medios de comunicación que tampoco se han hecho respetar mucho y se han cargado figuras como editor gráfico desde que llegó la crisis en el 2008 y creo que el editor gráfico es esencial en cualquier medio y a veces pues nos llevamos sorpresas ¿no? de que depende qué noticias algunas pues no son verdad luego tienen que retractarse utilizan fotos del año de no sé qué y resulta que no pertenece a esa manifestación sino que pertenece a la manifestación de no sé dónde en fin oye Nuria si no fuese por el acento español que tienes pensaría que eres mexicana también ¿ah sí? no pasa lo mismo por acá es muy similar la historia es muy similar todo y aparte es como lo vivimos parecido pero eso nos deja mucha esperanza porque sabemos que tenemos un mundo muy grande para trabajar juntos sí exacto justamente este colectivo se origina con esta intención ¿no? de empezar a unir esfuerzos a unir personas con ciencias que quieren trabajar en esto y tenemos por aquí una pregunta de Eric que dice bueno en el tema del confinamiento hace unas semanas veíamos videos en Madrid y en algunas zonas por ahí de España en el que la policía hacía ejercicios de fuerza para regresar a las personas a sus casas ¿no? aquí eso todavía no ha pasado como tal hay recomendaciones pero no hay presión policial para regresar a las personas a su casa como periodista ¿has tenido algún problema durante los periodos de confinamiento con las autoridades o con el tema este? no me he encontrado dos veces que me pararon pero enseñé el carnet de prensa y la verdad que bueno que todo bien la verdad que yo en este caso no he tenido ningún problema algún compañero que me ha encontrado haciendo algún tema sí que me ha comentado no mira me querían que borrara las fotos y tal pero bueno la verdad que en general el colectivo al menos de fotógrafos y compañeros nadie ha dicho nada ni he escuchado nada y creo que al final esos videos yo creo que son algo como muy puntuales que habría que saber cuál es la historia real pero sí que han habido controles de hecho siguen habiendo ¿no? en diferentes regiones sanitarias ahora mismo porque entramos en fase 1 pero Barcelona digamos el centro de Barcelona sigue sigue aislada pero la verdad que no yo no he tenido problema en ese sentido sí que es verdad que las primeras semanas yo tenía un poco de miedo más que el coronavirus tenía miedo a la multa por si me paraban o algo ¿no? pero no pero me paraban dos veces y ningún problema la verdad qué bueno qué bueno eso también habla de que bueno hay un respeto a la prensa hay un respeto a tu labor y eso es fundamental ¿no? Nuria nos preguntan Iván que si bueno a lo mejor la pregunta va a ser muy difícil pero esperamos que sea viable contestarla ¿tienes alguna foto favorita de las que hayas tomado? uff sí podría tener un par una que tengo en blanco y negro de una residencia la verdad que no sé si se visibilizó mucho ¿no? pero para mí es de mis favoritas que es en blanco y negro que le da digamos están los de la institución catalana de Cataluña que son los sanitarios con la una prueba en la mano que le da justo digamos la ventana que ilumina la prueba y luego tengo a un señor más mayor con la cabeza más agachada y iluminándole también el foco de arriba de la pared ¿no? y esa yo creo que sería para mí de las más que las que sí que me hayan no sé impactado más no sé cómo decirlo no decirlo me gusta ¿no? pero sí que si me preguntas una me ha venido a la cabeza esa y por algo será la tengo ahora mismo abierta aquí en la computadora la estoy viendo nada más que no me dejan compartir pantalla por ahí Alex avítame por favor para que pueda compartir la pantalla para que la vean en la foto listo sería esta ¿no? sí esta sí quizás sí esta no sé me 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 transmite ¿no? la soledad ¿no? de la tercera edad que es un poco lo que se ha se ha demostrado ¿no? con este tema del COVID el que vengan dos personas vestidas de blanco que sin reconocer ni quiénes son ¿no? a hacerte una prueba luego la residencia también es otro tema ¿no? las residencias se han visto muy afectadas y yo misma ¿no? ni siquiera me había planteado hasta ahora ¿no? todo lo que conlleva la institución ¿no? tal cual porque primero que no tienen ni personal suficiente para dedicar tiempo a todas esas personas que ya son muy mayores que a lo mejor tienen problemas cognitivos o tienen problemas mentales en los que se necesita una atención muchísimo más mayor ¿no? de las que de las que les ofrecen pero primero porque no no hay presupuesto ¿no? para no han invertido suficiente presupuesto para una residencia entonces encima son el sector o son el colectivo más afectado ¿no? en los cuales se han llevado por el camino y es bastante triste la verdad sí sin duda nos agarró como dirían por acá con los pantalones abajo todo este tema porque todos los recortes que se hicieron todas las reformas que pensaron que no iban a ser nunca necesarias para el tema de salud para el tema de las personas de la tercera edad pues se dejaron en descuido ¿no? y ahora pues pegaron justamente ahí ¿no? esa parte sí y creo que bueno dado que como bien mencionas le das seguimiento a tus casos a tus situaciones de fotografía va a ser buenísimo dentro de unos meses poder seguir viendo si es que hay cambios si es que los gobiernos se han puesto las pilas en reacomodar el personal el equipamiento las instalaciones de los lugares a los que ya fuiste antes ¿no? sería muy bueno pensar que este parteaguas que puede ser muy triste también puede ser la esperanza para que haya un cambio de conciencia en la previsión de salud ¿no? eso a mí me encantaría la verdad porque porque bueno porque se ha se ha puesto en evidencia ¿no? el sistema y todo lo que falla entonces espero que esto no sea vale estamos en fase 1 todo el mundo quiere ir al bar vale vayamos al bar ¿no? pero cuando pase todo esto alguien tiene que dar explicaciones ¿no? y ya no hablo del gobierno ahora mismo el que está o el que estuvo o el que se fue o el que vendrá ¿no? pero tiene que haber un cambio un cambio social un cambio de sistema no sé si se logrará tanto porque al final yo leí un filósofo al principio de la pandemia ¿no? que hablaba de que un virus no es la revolución la revolución está en nosotros en la sociedad si nosotros seguimos igual y eso nos olvidamos y pensamos que ha sido una pesadilla de tres meses o de cuatro pues vale todo seguirá igual hasta la próxima a la próxima ya no hablo de la pandemia otra vez como el coronavirus sino otra cosa ¿no? y pueden pasar muchos años sí ¿no? pero tiene que haber un cambio social claro parece que fue Michelle Willer que comentaba eso también respecto a que va a regresar todo este creo que hasta peor ¿no? pero pues quién sabe claro aquí luego hay personas que piensan ¿no? que son más pesimistas otras más optimistas desde el confinamiento desde la tristeza ¿no? todos o desde el desconcierto todos hemos pensado no esto tiene que cambiar esto tiene que pasar algo ¿no? entonces bueno todos los cambios son lentos obviamente ¿no? pero vamos que desde el sistema o desde el gobierno obviamente una mejora y una mejora en presupuestos a nivel sanitario y a nivel y a nivel social porque ahora va a tener que haber muchas políticas sociales ¿no? porque esto no es que el coronavirus se vaya ¿no? muchas familias están afectadas que no tienen trabajo que la tasa de paro va a subir tema del turismo nosotros vivimos muchísimo del turismo también bueno México también entiendo ¿no? pero nosotros igual Barcelona ¿no? ahora que no entonces bueno vamos a ver cómo se gestiona todo pero va a ser difícil hay gente que lo va a pasar muy mal es correcto Nuria oye pues tus primeras primeras series que hiciste públicas en 2011 que fue esta visita a la Amazonas en comunidades por allá documentando esa información ahora como bien lo mencionas hay un proceso hay un proceso que ha sido de crecimiento y se ve también en tu fotografía cómo ha ido cambiando y cómo ha ido madurando hasta llegar a niveles de comunicación súper directa y súper clara ¿no? muchas de las personas que nos van a estar viendo en la retransmisión vía YouTube pues son personas que apenas están incursionando en el tema de la fotografía y muchos de ellos tengo la certeza de que van a elegir el fotoperiodismo como una área de ejercicio principal con inspiraciones como tú eso sería muy fácil porque dices claro que quiero hacer lo que ella hace ¿no? pero para llegar a eso ¿qué recomendaciones puedes tú darle a estas personas que van a incursionar apenas en el fotoperiodismo de cómo prepararse cómo hacer incluso en qué inspirarse en quién es inspirarse para ver este tipo de trabajo realizado? bueno el fotoperiodismo a ver sí claro porque al final yo entiendo ¿no? porque es contar historias es comunicar y todas las personas que quieran que quieran trabajar en esta área de la fotografía pues también es muy apasionante ¿no? pero sí que es cierto que vuelvo a decirlo al final me cuesta mucho pensar en cuál ha sido mi desarrollo ¿no? pero yo he tenido un desarrollo pero no sé cuándo hice el click y cuándo ¿sabes? al final todo el tema estético el tema de qué te diferencia esa foto es tuya a otra persona ¿no? todo esto solo lo adquieres con la experiencia y el tiempo y de equivocarte porque el fracaso es el segundo apellido ¿no? de un fotoperiodista o un fotógrafo ¿no? porque vamos a tener muchos fracasos yo los he tenido y los seguiré teniendo ¿no? pero el tema es no dejar el barco seguir navegando seguir trabajando seguir haciendo historias habrán historias que eso también pasa mucho ¿no? que tú te planteas una historia y haces la investigación te imaginas las fotos y luego hay una frustración porque lo que te has encontrado no es lo que te esperabas o no es lo que como tú le habías dado ¿no? le habías enfocado bueno esas cosas pasan y solo las reacciones rápidas te las da el tiempo y te la da la experiencia ¿no? la experiencia personal la experiencia de tu vida la experiencia vital porque al final el comunicar y el hacer fotoperiodismo o trabajar con historias de los demás porque al final cuentas historias de los demás pues tiene que haber una ética una coherencia un respeto siempre una empatía sobre todo creo que la empatía es y humildad siempre también el tema de la humildad ¿no? mira así como a modo ejemplo ¿no? yo me acuerdo que hice un proyecto en África sobre el tema de la exportación de minas de oro tradicionales que hacen allí en Burkina Faso y gané un visionado un visionado de porfolio en Valencia aquí para que los fotógrafos me vieran y la verdad que tuvo razón ¿no? todas las fotos están hechas desde mi punto o sea desde mi vista no hay ninguna que yo me agachara o si estaba así las fotos son como mirando hacia abajo ¿no? y eso también es símbolo de superioridad ¿no? y entonces bueno pues ahí también es como wow eso ni me lo había planteado lo hice lo hice sin pensarlo ¿no? pero eso sí que me dio que pensar y dije ostras es cierto ¿no? y entonces bueno hay que acabar también con los perjuicios porque habrá cosas que fotografíes que no te gusten o que no estés de acuerdo pero bueno siempre tienes que trabajarlo de una manera empática y trabajar desde el contexto de los demás ¿no? desde el tuyo ¿no? porque al final bueno en algunos casos somos más privilegiados ¿no? que en otros claro entonces documentar es forzosamente aprender ser ético ser constante y ante todo cuestionarse a uno mismo porque a través de tu cuestionamiento te vas a encontrar y vas a encontrar formas nuevas de fotografiar me imagino sí exacto ¿no? y siempre estar ¿no? esto lo vi en un documental de un fotógrafo una vez ¿no? que era un fotógrafo de guerra y me quedé con la frase porque siempre un fotógrafo documental un fotoperiodista tiene que estar al lado de la humanidad y es algo que me quedó marcado y es lo que voy a seguir ¿no? estar al lado de las personas de las historias de las personas ¿no? oye ¿en qué momento después de 2014 que fue que hiciste la documentación de estas minas en Burkina Paso fue que te dieron esta revisión esta crítica fotográfica respecto a tu postura ¿fue inmediatamente después? bueno al año al año fue es que te iba a decir si se ve una percepción de que esa conciencia sí te cambió tu forma de enfocar o sea yo veo las fotos y cambiaste tu forma de enfocar ahora dices ¿por qué? ¿no? porque ya entiendo ¿no? pero sí yo dije hay una ruptura por ahí de estilo en 2014 2015 ya con el proyecto que siguió con el proyecto de Egipto ya se siente diferente un poquito diferente la vibra no sé si sí sí aparte también el retoque ¿no? pese que en fotoperiodismo el retoque no está bien visto el tema del sobre retoque bueno ya hemos visto con la wordpress foto que siempre hay mucho debate con fotos que se tiran para atrás bueno de momento yo como tampoco creo de momento no gana ninguna foto así que yo voy tirando yo voy haciendo un poco realmente lo que me sale a mí del corazón el retoque igual y ya está ¿no? pero sí que es cierto que también tengo que decir que la fotografía de boda en el tiempo que estuve haciendo fotografía de boda me dio mucha creatividad entonces con la boda yo podía hacer lo que quisiera realmente era fotografía de autor entonces ahí jugué muchísimo con la luz bueno jugué jugué cada boda jugaba y eso sí que no me hubiera o sea no digo que no vaya a hacer ninguna más ¿no? en mi vida pero sí que es cierto que yo el camino me desencaminé durante un tiempo y he vuelto a reestructurarlo y a volver a coger el camino que realmente yo quería desde el principio ¿no? pero bueno a veces pasa eso que hay cosas en la vida que te llevan a un lado que no quieres pero aprendes otras cosas que te complementan el otro camino ¿no? que es un poco la pregunta que me has hecho con los chicos que empezarían a estudiar ahora ¿no? entonces al final es la experiencia es un poco coger todo lo bueno que te vaya pasando y reformularlo y hacer lo tuyo y seguir todo suma entonces todo suma todo suma exacto está súper bien se me acaba de ir la pregunta que tenía en la mente tenía una pregunta por ahí pero ahorita me regresa no te preocupes oye ¿tienes por ahí una pregunta chicos? porque estoy acaparando la conversación como siempre mi estimado Rafa Campillo preguntas por ahí que tengas vaya hasta que me puedes me puedes incorporar a la plática mano ya suelta el micrófono condenado es pura broma pura broma Nuria muchas felicidades por tu trabajo pero sí fíjate que sí ahorita que me pasó el micrófono Héctor sí tengo una una inquietud comentaste por ahí hace unos minutos de que eras freelance freelance y después más adelante comentaste que saliste a la calle un día y que una persona te pidió y tú mostraste un carnet de prensa sí entonces ahí ahí bueno quiero hacer un antecedente a mi pregunta aquí en México habemos muchos o inclusive muchos de los compañeros que estamos aquí que a lo mejor tenemos algún material que consideramos ya sea de manera personal o a lo mejor sí tiene algún valor o a lo mejor tiene un cierto valor que nos gustaría mostrar a la gente más que nada yo creo que el fotógrafo muchas veces no es vanidad ni es nada pero cuando uno toma una imagen que cree uno que es bonita lo primero que viene a la mente es querer compartirla definitivamente o sea que la gente la vea que la gente se entere de que hay eso de que ese momento existió en la historia bueno aquí en México la cultura del freelance está totalmente abandonada es decir todos los medios tienen sus reporteros que trabajan para ellos tienen un salario es muy difícil la posibilidad de que uno que quiera bueno creo que así ya me desmentirán alguien si estoy mal creo que si tú quieres publicar pues vaya es muy difícil para mí yo que yo no pertenezco a ningún gremio a ninguna nada llegar a un periódico y yo quiero que me publiques esto o tengo un reportaje de tal cosa y me gustaría que lo publicaras entonces eso limita mucho la difusión que uno puede tener de un trabajo el querer compartir este alguna algún material que valga la pena y entonces ahora sí con ese antecedente de que aquí en México las cosas están en chino sobre todo para los que empiezan no es decir no es tan fácil aquí al menos aquí en México es los que se quieren dedicar al fotoperiodismo creo encontrar esas puertas abiertas porque no hay tanta contratación por los medios inclusive si tú vas como fotógrafo a un evento no te dejan entrar si no llevas un carnet porque solamente prensa autorizada ok entonces regresando ahora sí a la pregunta en lo que es España por las dos cosas que tú dijiste soy freelance y por otro lado tengo mi carnet entonces ¿cómo funciona ahí la cultura freelance en España si los medios solicitan material tú lo llevas ese carnet ¿quién te lo dio? es parte del tema ¿no? vale a ver sí te contesto mira el tema del carnet es un poco lo que hablaba antes yo estoy yo estoy con UPIF que es un sindicato de la imagen en Cataluña entonces ellos se formaron un sindicato en los que los freelance podríamos siempre y cuando que hubiéramos demostrado que habíamos publicado en medios previamente nos daban un carnet que al año se renueva y sobre todo con el tema por ejemplo de las últimas manifestaciones que fueron un poco violentas por el tema Cataluña se van reformulando también cada año y van mejorando por ejemplo nos dan la posibilidad de obtener un brazalete de prensa nos dan la posibilidad de tener un chaleco de prensa para que un poco se nos reconozca ¿no? y la verdad tampoco sabría decirte exactamente legal hasta donde llegaría ¿no? pero yo con este carnet con ese brazalete de prensa que renuevo cada año que tengo que tengo detrás pues un sistema jurídico en el que si tengo algún problema pues con autoridades por el tema fotográfico siempre puedo recurrir a ellos porque ellos son los únicos que tengo detrás digamos ¿no? tema de hasta ahora como también empezaba a colaborar con el medio que empezaba este año pues bueno lo tenía todo como un poquito más rodado ¿no? porque el periódico pues me firmaba las autorizaciones que debería no estaba en plantilla o sea cobraba digamos por reportaje pero sí que me tenían como colaboradora habitual con la pandemia luego ya veremos qué va a pasar con esto ¿no? pero sí que es cierto que también durante la pandemia yo he picado a todos los medios a todos los más reconocidos en Cataluña la respuesta siempre ha sido la misma la verdad que me han respondido que esto no es tan no es tan normal aquí en España ¿no? que te responden los mails pero en este caso me han respondido casi todos he sido bastante pesada pero la respuesta siempre ha sido la misma lo siento digamos que los de plantilla está a Yertes no compramos nada de fuera etcétera etcétera aquí también es muy complicado formar parte en una plantilla de un medio de comunicación muy muy complicado entonces bueno siempre es el colaborador siempre es el freelance de hecho tengo compañeros que trabajan para medios que habitualmente colaboran y publican pero son freelance no están en plantilla no están en nómina digamos ¿no? entonces esto también fue muy provocado por lo que decía antes en la crisis de 2008 aparte la crisis de la imagen la crisis del periódico en papel que desaparecía pero bueno luego se reinventaron con los periódicos digitales ¿no? que bueno que fotografía va a haber ¿no? y las noticias se tienen que publicar da igual que sean papel de manera digital bueno tuvieron que reformularse también ¿no? temas de publicidades de bla 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 pero al final todos los medios no digo todos no voy a decir todos pero está muy politizado también ¿no? entonces yo creo que es muy similar lo que pasa en México aquí y lo que pasa yo creo que en muchos países ¿no? el tema del freelance por eso siempre nos cuesta muchísimo más no tengo detrás el carnete simplemente para decir que soy que pertenezco a prensa que soy fotoperiodista pero tampoco me exime de nada ¿eh? no me van a abrir las puertas ni me van a poner la alfonda roja de hecho si no eres un medio de comunicación muy sonado aquí pues bueno o ya te digo o tienes suerte de tener un contacto dentro de la institución donde quieras entrar o lo tienes difícil ok entonces aquí aquí en México pasa el fenómeno de al revés ¿no? no se sabe si es más peligroso que te vean con un chaleco de prensa a que no lleves nada de chaleco ¿no? de que andes de incógnito porque aquí con la cuestión de los periodistas está un poquito un poquito complicada la situación eso también son eso también sería otro tema ¿no? los peligros que bueno ya de alguna manera ya se tocó por aquí ¿no? los peligros de salir a fotografiar ¿no? sí por el lado de prensa o de fotógrafo independiente ¿no? pero sí es complicado eso es complicado ¿no? sobre todo para las marchas yo la verdad que cuando pasó lo último de las marchas de la independencia en Cataluña que hubieron algunas imágenes que quemaban calles durante una semana o cinco días fueron tampoco fue mucho más claro te ponían tesitura yo no llevaba yo solo llevaba un carnecito que me colgaba con un casco y decía bueno pues espero que no me rompan la cámara porque nadie va a responder ¿sabes? por mi cámara ¿no? son estos peligros de ser freelance y que todo te lo compras tú tus seguros tus historias con tu equipo y si pasó algo pasó ahora sí que es cierto que para mí el tema del brazalete será una tontería pero a mí me ha dado mucha seguridad en el contexto de la pandemia más que nada cuando sobre todo las primeras semanas no se veía ni un alma en la calle y yo iba ahí con la cámara y tal y era un poco un tema de seguridad y de que algún vecino me chillara me dijera ¿qué haces ahí? y ahora no soy de prensa pero bueno es un poco el tema de cubrirte pero no por estar tú tranquilo pero tampoco hace la diferencia de nada muy bien muy bien Nuria bueno pues ya ha comentado el tema muchas gracias muchas gracias y felicidades gracias gracias sí Nuria justamente es un tema importante esto lo que mencionaba Rafa Campillo porque bueno por ejemplo en México sí no sé si escuchaste que hubo una crisis bueno ha habido una crisis por los últimos 12 años a lo mejor en torno al periodismo por el tema de la violencia ¿no? o sea se estaban matando periodistas literal ¿no? entonces por eso convenía no ser este mucho énfasis en soy periodista ¿no? en esa experiencia personal tuya que has estado en países bueno árabes en Medio Oriente y este rollo ¿cómo lo has vivido como mujer y como periodista? ¿ha sido complicado o has tenido los canales adecuados para estar cómoda? la verdad que no tengo ninguna experiencia que ya me haya podido sentir incómoda ¿eh? sobre todo sabes que pasa en los países árabes o incluso partes de Asia no es porque no crean que sea una mujer o no ¿no? pero es una tontería pero el tema de llevar el pelo corto y demás la apariencia la verdad que me ha ayudado bastante en ese tipo de países ¿no? sobre todo en la India me llegaban a decir ¿no? no sé si eres una chica si eres un chico ¿no? cosas de estas así que yo he ido haciendo y la verdad que no he tenido problemas nunca así que es verdad que en Egipto no nos dejaban solas porque iba con otra periodista que ya trabaja en televisión y otro fotógrafo también íbamos los tres y no nos dejaban solas en ningún momento ¿eh? porque Egipto sí que fue después de los años de la revolución que hubo en la Plaza del Tahir que se violaron a periodistas bueno es una sociedad que a nivel a nivel de igualdad va hacia atrás más que hacia adelante y no nos dejaba en marchas solas porque bueno siempre te decían cosas en su idioma y demás pero bueno yo siempre nunca me he sentido intimidada ni con miedo y cuando me he sentido así pues quizás no he sacado la cámara o he preferido esperar al día siguiente pero no no tengo ninguna historia así que contar no y qué bueno finalmente son las cosas que uno agradece que serme así mejor ¿no? sí bueno chicos alguna pregunta estamos en la recta final de la conversación nos quedan 10 minutos en esta ocasión es un poco más corta la conversación así que por favor aprovechen para hacer sus preguntas ahora es cuando ¿alguien por ahí tiene alguna pregunta? mi estimado Azrubal ¿alguna pregunta que tengas por ahí pendiente? ¿Rafa? hola ¿qué tal? yo me acabo de incorporar no escuché gran parte de la conversación pero este que es este fotógrafa documental y y que ha recorrido gran parte de la parte del mundo y que bueno este no sé si ya le habrán hecho la pregunta pero que que es lo que lo que le dio lo que lo que vio en la fotografía y principalmente en la fotografía documental para dedicarse de lleno a ello el tema de bueno yo el tema de la comunicación siempre me había gustado mucho soy bastante sociable y bueno y creo que el tema de la comunicación y el comunicarme con imágenes sí que es cierto que no es una profesión en la que yo cuando era pequeña soñaba ¿no? ¿sabes? yo estudié hasta que no tuve 23 años yo no sabía lo que era una cámara con 23 hice un ciclo superior de imagen me compré una primera cámara y y cuando acabé esos dos años de ciclo tenía claro que quería hacer fotografía documental no quería hacer otra cosa ¿no? quería contar historias a través de la cámara eso fue mis principios ¿no? que que de hecho aún conservo compañeros ¿no? y y es verdad y se acuerdan ¿no? de cuando llegué y decía ¿qué hago con esto? ¿no? que es el obturador que es la velocidad y que es todo ¿no? entonces bueno es a través de la práctica y me formé y la experiencia y al final en vez de una profesión pues es una forma de vida ¿no? como todos sabéis si os dedicáis al mundo de la fotografía sabéis que es una forma de vida más que una profesión a veces ¿no? que es ahí un poco donde a veces patinamos a nivel económico y demás porque confundimos las cosas ¿no? y creemos que todos lo hacemos por amor al arte y no ¿no? entonces pero sí y entonces lo tuve claro los dos años acabar el saber cómo funcionaba una cámara yo sabía que quería comunicar a través de ella y obviamente como ha dicho antes Héctor al principio pues hay un hay un cambio bastante grande ¿no? del tipo de foto que hacía antes al que hago ahora ¿no? y al final esto se trata de la experiencia y del desarrollo que tú tengas en el camino y es esto y entonces me apasionó aparte me apasionaba viajar cuando obviamente aquí no le apasionó viajar ¿no? era de uno de los motivos también por el que quería hacer fotografía y pero bueno podía haberme dedicado a la fotografía de paisaje o más natural ¿no? pero me dediqué a la fotografía de historias de gente ¿no? de las personas de lo que lo que lleva al mundo ¿no? con problemas algunos proyectos no tan no tan problemáticos sino caras amables y en otros pues bueno y también me han movido los proyectos que yo he querido ¿no? que he tenido curiosidad me ha movido mucho la curiosidad el saber el por qué el entender y y eso y esto es un poco lo que hago y una pregunta más si se puede entre viajes ¿has visitado México? no México no estuve en Colombia el año pasado pero México no no he estado aún pero lo tengo pendiente y cuando vayas ir a visitar ok muchas gracias todavía no sabe lo que es bueno ya no lo sé no lo sé tengo ganas ya me han hablado muy bien de México pero bueno a ver si pienso en algo que hacer por ahí también ¿no? y a ver cuando pase todo esto quizás en un tiempo próximo gracias seguramente y serás bienvenida oye pregunta en qué fotógrafos te has inspirado dentro de tu profesión dentro de tu estilo de vida pues mira aparte de los fotógrafos que estudias ¿no? cuando empiezan el fotoperiodismo ¿no? los clásicos ¿no? pero la verdad que así en España cuando era más joven y me estaba formando aquí había un gran fotoperiodista que ahora pues está fincado ya aquí se llama Gervasio Sánchez me encantaba su fotografía como él hilaba también las historias él hacía mucha fotografía de guerra pero luego iba a visitar a todas las protagonistas de sus historias al cabo de los años y es un poco el sello humano que le daba y un poco yo creo que me llenó mucho ¿no? y me llegó mucho hice algún seminario con él y fue un poco de los que me impulsó a seguir bueno a coger este camino y a seguir con las historias Gervasio fue uno de ellos luego aquí hay la verdad que hay bastantes hay muchos grandes fotoperiodistas ¿no? que la verdad que tienen tienen su nombre como Samuel Aranda que trabaja para New York Times Santi Palacios Ochoas mujeres como Judith Pratt también hacen un trabajo increíble Ana Sumirac bueno una serie de colectivos que ahora la verdad que están trabajando mucho también en el contexto del COVID y también es una generación pues no voy a decir joven ni nueva porque porque llevan su bagaje pero ahora también pues con el contexto este nuevo que tenemos de la pandemia pues están resurgiendo también fotógrafos más antiguos tampoco voy a nombrar porque al final tampoco paso mucho tiempo viendo fotografía pese a que al principio si cuando estudias yo creo que ves mucha más fotografía y cuando ya haces tú cuando ya entras en una rueda de trabajo obviamente veo fotografía pero 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 debería haber más la verdad sí a veces me pienso que no veo suficiente para seguir así que estos son un poco los que me inspiran más super eso está buenísimo y sí creo que como comentas comentabas hace un rato de los consejos que nos dabas para el tema de las personas que van a incursionar dentro de la fotografía de periodismo la disciplina la ética la humildad el respeto la investigación previa de los temas que vas a manejar pues también este de ver fotografía que ya está consolidada para también hacerse idea de la estética de la imagen que se desea pero después buscar tu estilo como tú lo has hecho claro no no claro al final es algo que a ti lo que te inspira y sí que es cierto que a veces los retoques que también suelo hacer a veces inspiran mucho a autores a pintores o sea porque al final jugaban también mucho con la luz entonces la luz es también lo que da parte de una gran fotografía o no no es lo mismo depende cómo fotografías la luz una foto puede cambiar muchísimo yo creo que la luz es lo más importante de una foto y luego viene el estilo obviamente a veces no estoy pensando es que yo creo que al final te sale solo a raíz de la experiencia porque yo hago un trabajo hago unas fotos y no pienso ah sí es mi estilo no sabes lo que te quiero decir al final todo se va forjando y vosotros que se dedicáis al mundo de la fotografía o al menos la mayoría creo que sabéis por dónde voy y podéis entender pero a veces hay cosas que son muy difíciles de explicar con palabras que al final no sé cómo decirlo es que me sale también he sido algunas bueno he pasado algunas épocas siendo profesora he hecho talleres para fotógrafos y a veces me preguntaban ¿y por qué en blanco y negro? la típica pregunta ¿y por qué no en color? bueno pues no lo sé a veces es muy complicado pues mira porque la retojaba y he dicho funciona en blanco y negro esta no funciona en color bueno que son tonterías de estas que al final bueno tú misma vas asumiendo como la edición al principio también no sabía editar mis fotos era como cuál pongo esta esta primero la esta la segunda y ahora lo hago súper rápido sé cuál funciona y cuál no funciona y quizás si lo si viera otra de las fotos dentro de un mes pues a lo mejor me arrepentiría ¿no? pero como también funcionamos así a día hago una historia sobre todo con el contexto del COVID nada vengo a casa la saco la retoco y como mucho si no puedo sacarla a los dos días hago post lo cuelgo en mis redes web y donde pueda ¿no? para dar la mayor visibilidad y pues muy bien Nuria chicos alguna última pregunta que tengan por ahí preguntaban por aquí Simran Singh respecto a consejos de personas que recién iniciaran en el fotoperiodismo pero me parece que ya contestamos esa pregunta antes entonces podremos repetirla podemos verla en el YouTube cuando esté ya cargado del video si gustas echarle una revisadita hace unos 20 minutos más o menos de contesto a esa pregunta chicos ¿alguna pregunta más? porque estamos ya en la recta final sí no pasa nada si son 10 minutos más no perfecto tenemos una hora más todavía no una hora no una hora no muy bien chicos alguna preguntilla por ahí bueno la pregunta que tenía hace rato que te quería comentar y que me gusta porque también hay que hacer énfasis en las similitudes que se viven en diferentes entornos geográficos es que como decías en un momento dado cuando cayó la crisis en España tuviste que diversificar tu actividad fotográfica sin dejar obviamente lo que tú hacías la fotografía ¿no? en estos últimos días han surgido muchos consejos respecto a qué hacer los fotógrafos que estamos viviendo de esto que se cancelaron algunos eventos que se movieron sesiones que pasaron cosas que perjudicaron quizá la rutina y la economía en el final de los casos ¿no? y algo que que se ha recomendado mucho es justamente la diversificación ¿no? claro ¿qué opinas tú de eso? claro eso es obvio pero también lo pensaba claro diversificar el trabajo obviamente te va a dar más salidas económicas si algo falla si tú por ejemplo eres fotógrafo de bodas y solo vives de la fotografía de bodas cada temporada como tengas una mala temporada ¿de qué vives el año? entonces es como muy complicado sí que es cierto que diversificar al final pues te puede salir un evento de aquí pues mira necesito pues fotografías de esto de producto a nivel social tal cual y bueno y vas y vas sorteando ¿no? a mí sí que es cierto que ya te digo como yo ya había yo ya estaba ya hacía un año volviendo a recolocarme yo no sé si me hubiera pillado estos dos años hacia atrás que he estado como en un parón técnico vamos a decir haciendo otro tipo de fotografía nunca dejando la foto pero sí que es cierto que no sé qué hubiera hecho ¿no? porque también te encuentras en que bueno claro ahora yo no hacía llevaba dos años sin fotografiar este tipo de historias ¿qué hago? ¿salgo? ¿no? ¿salgo? al final es del contexto en el que vivas y en el que estés en ese momento yo ya he llevado un año en tema del máster ya estaba con el periódico este que estaba empezando ¿no? entonces yo mi vida estaba ya otra vez volviendo un poco a donde yo quería me ha costado un par de años pero yo volvía otra vez otra vez hacia allí entonces para mí ha sido fácil ¿no? ha dicho bueno pues sigo con la cámara y al final esto ya veremos hacia dónde me lleva pero yo tengo que salir ¿no? yo tengo que fotografiar esto entonces yo claro depende del contexto no sabría decirte no sabría dar consejos en este caso ¿no? porque porque bueno el tema económico en fotografía es dramático a veces ¿no? depende del sector pero sí que es cierto que para fotógrafos que solo se hayan dedicado a un camino y ahora mismo no puedan ejercer pues es un problema es un gran problema pero bueno como los fotógrafos bueno yo creo que también muchos sectores del ámbito cultural o el ámbito artístico pero hay que saber reinventarse y que sé que es muy fácil decirlo ¿eh? que lo del tema de reinventar está vamos segundo apellido también ¿no? pero sé que es muy fácil pero hay que intentarlo ¿no? hay que salir y si hay que trabajar unos meses de otra cosa para poder sobrevivir pues también es que no hay más hay que estar preparado la fotografía por mucho que no puedas trabajar un par de meses o tres meses o un año no va a dejar de ser tu profesión ¿sabes lo que te quiero decir? ¿no? entonces bueno hay que luchar ahí sí exactamente más allá de de asignarlo como un consejo porque es complicado dar un consejo en los entornos diferentes claro sí el tema de que exista esa adaptabilidad del humano a las circunstancias que se presenten es fundamental ¿no? y nos da mucha esperanza el saber que tenemos siempre opciones o casi siempre opciones que hay a la mano que tomar para seguir este adelante con nuestras pasiones que es el tema de la fotografía ¿no? exacto eso no cambiará nada exactamente y qué gusto que no lo hayas dejado y que lo hayas retomado porque ahora estamos viendo una nueva Nuria y sin duda van a venir cosas mucho mejores y como bien dijimos Nuria cuando decidas venir a México que seguramente también tendrás por acá muchas historias que contar y habrá muchas cosas que sacar por acá tienes aquí tu casa vas a ser muy bienvenida por un colectivo que está con los brazos abiertos para que tú estés aquí con la mayor comodidad posible muchas gracias un grupo nutrido de personas que estarán felices de conocerte en persona también porque hoy ha sido una experiencia bastante enriquecedora nada muchas gracias a vosotros por darme el espacio por interesaros sobre mi trabajo por mi trabajo y bueno y por darme esta oportunidad la verdad que ha sido un placer he estado súper cómoda así que nada esperando volver a veros seguro que sí ojalá y próximamente porque estas reuniones se van a estar haciendo periódicamente hubo una época en la que se hicimos bastante compactas o sea martes, jueves y domingos teníamos reuniones ahorita se van a estar espaciando un poco más para tener también esta posibilidad de digerirlos de procesarlos de rever y de analizarlas pero me gustaría en unos meses más unas semanas más volverte a invitar para que nos cuentes cuál ha sido tu última actualización en torno a estos temas cómo va todo por allá cómo vas tú cómo va la situación por allá y pues seguir compartiendo toda esta buena vibra genial pues nada encantada vamos a ver cómo va el proceso tanto también en México que tampoco os he preguntado mucho pero espero que estéis bien y nada y a seguir y fuertes y ánimo ¿vale? así es Alex tendremos estimado Alex por ahí gracias Nuria por la participación la verdad quedamos contentos con la plática la verdad es impresionante tu trabajo yo admiro tu trabajo he estado viendo tus fotos y cada foto narra narra una historia ¿no? es sorprendente cómo la proyectas eres bienvenida como aquí decía el buen Héctor eres bienvenida aquí a nuestro país a nuestra ciudad con los brazos abiertos te esperamos ya cualquier cosa vamos a tener contacto si llegarás a venir y nuevamente muchas gracias por tu tiempo por tu espacio y bueno pues nada excelente plática muchísimas gracias a todos gracias chicos bueno Nuria pues nos estamos viendo cuídense mucho chicos gracias por esta tarde tan bonita cuídense mucho y quédense en casa gracias Nuria gracias hasta pronto gracias por escucharme chao